El edificio tenía espacios abiertos a los lados. La casa donde está con los telégrafos no existía. Claro, quien no compare los dos edificios y su antigüedad, piensa que la casa es muy antigua. Aquí era un... Esta fue una capilla. Nosotros gustábamos la vida para servir. Hicimos lo que llaman calas, es quitar un poco de la tarjeta para ver qué hay detrás. Esta fue parte del convenio tradicional de Ustín, pero con las leyes de reforma se separaron. Mis padres compraron esta franca. ¿Porque él tenía su comercio? Entonces aquí fue una ferretería. Y estos eran Las Vegas, todo esto que ven. Eso fue, digamos, el último uso que tuvo de tipo comercial. Y ahora lo que queríamos es que tenga su nueva época, pero dedicado a un fin científico y cultural. Afortunadamente, quienes alteraron el edificio, llegaba un momento en que se cansaban en su valor de destrucción. Y entonces dejaban una parte original y eso nos ha ayudado mucho. Pueden ver aquí los vestigios originales de la concha que tenían. Eran, como ustedes ven, eran muy buenos constructores. No sabemos quién fue el arquitecto, seguramente algún Agustín, pero no sabemos porque ellos no tenían, como ahora nosotros que van documentando todo eso. Era una labor comunitaria. Pero bueno, esa es la belleza de este edificio, que es muy artesanal. Este edificio del siglo XVII, principio del XVII, es de los más antiguos de la ciudad. Estos edificios se construían por partes. Aquí, como era una escuela industrial, enseñaban, entre otras cosas, fundición. Y esa fue la que más dañó el edificio. Y aquí ven el corredor que daba la entrada y la salida a la parte oriente. Personas entraban por aquí, pero el acceso a la capilla no era, digamos, el normal para una capilla en funcionamiento porque tenían que entrar por el preriterio. Pero, de hecho, había esta entrada. Aquí estaba la sacastilla. Nosotros buscábamos las ventanas arriba. Y hicimos lo que ya marcabas, es quitar un poco de la perra para ver qué hay detrás. ¿Abajo de exploración, de buscar los indicios, qué lo hacen? Bueno, estamos asesorados por un arquitecto, que es muy reconocido, es el arquitecto Juan Iquiano. Él fue el restaurador del convento de Santo Domingo, Oaxaca. Bueno, aquí fueron enterrados varios de los primeros pobladores de San Luis. Y lo sabemos por los testamentos. Entonces hubo personas que fueron compañeros de armas de Miguel Caldera. Pidieron ser enterrados aquí. Lamentablemente, esta escuela industrial excavó para hacer conductos para agua. Y entonces, pues todo lo que eran los huesos, los sacaron. Posiblemente los tiraron de la basura. Este es el agua manil original. Por eso sabemos que esto era un refectorio, por ese nichito. Ahí guardaban las vasijas con agua. Y le servían agua a los condensales. Es un proyecto loable, noble, porque tiene esa intención, no tiene el fin comercial. Otra persona hubiera podido hacer un hotel o un restaurante. Es muy digno el que esto sea un centro de cultura. Un centro de cultura para que lo disfrute la población también. Que puedan entrar, venir a conferencias, a conciertos. Y luego, este centro de investigación, pues es un fin muy digno para este edificio.